Yo siempre he sido un guerrero, buscando lo que yo quiero Las cosas no caen del cielo, solo queda luchar por ello Yo siempre he sido un guerrero, buscando lo que yo quiero Las cosas no caen del cielo, solo queda luchar por ello El día que me llegue a morir quiero que nadie llore Porque es probable que de la muerte yo me enamore Así como me enamore de la vida yo la disfruto Quiero a todos fumando y bebiendo que no estén de luto Ambienten un trago pa'l suelo acordándose de este loco Siempre intento darlo todo aunque a veces parezca poco 2010, primera improvisación Por ahí del 2011 grabé mi primer canción Caminando por la noche pues no había para el camión Pero hasta el día de hoy rimo con la misma emoción Saltando las barreras y rompiendo las cadenas Toca vivir el momento, yo ya pagué mi condena Si crees que me conoces nena, pues te equivocas A veces no es lo mismo lo que pienso a lo que sale de mi boca Solo coloca tu mirada con la mía Despreocúpate muñeca y toma tu cerveza fría Yo siempre he sido un guerrero Buscando lo que yo quiero Las cosas no caen del cielo Solo queda luchar por ello Yo siempre he sido un guerrero Buscando lo que yo quiero Las cosas no caen del cielo Solo queda luchar por ello La vida es corta, así que vive El tiempo en contra, la muerte nos persigue Invirtiendo mi tiempo a este canto Versos en vez de llanto, así no es pa' tanto Así es como debe de ser Mientras haya otro amanecer Esta música voy a hacer joder Y que sea lo que tenga que ser Un pacto conmigo mismo, Dios y Lucifer Si no creo en mí, ¿quién va a creer? Y si llego a perecer Rico, pobre, más no se diga que no lo intenté Tanto soñador, tanto que imagina El camino no termina Lo mismo con tocar fondo o llegar a la cima Me lastima esta corona de espinas Cada disco me aproxima al calvario de esa cima Ya solo me río, ya solo trabajo, ya solo disfruto Aprovecho bien cada día y cada minuto Todos tenemos problemas en esta vida Guíate en un buen camino Toma la iniciativa Atrévete al progreso Con esfuerzo tu meta realiza No importa si resbalas Tú te paras y te alinas Es complicado, sí Claro que ya lo sé Debes pensar en ti Cuidado no caer Siempre buscar fluir No pierdas esa fe Tú sabes que con esfuerzo lo harás bien No te detengas, te en fuerza Somos guerreros andando sobre maleza Solo demuestra destreza Somos capaces de librar esta odisea Esta es la garra que enciende la llama y llama a tu fuerza interior Esta es la garra que enciende la llama y llama a tu fuerza interior Tu fuerza interior Siempre he sido un guerrero con la fuerza interior Yo siempre he sido un guerrero Buscando lo que yo quiero Las cosas no caen del cielo Solo queda lucha por ello Yo siempre he sido un guerrero Buscando lo que yo quiero Las cosas no caen del cielo Solo queda lucha por ello Yo siempre he sido un guerrero Buscando lo que yo quiero Las cosas no caen del cielo Solo queda lucha por ello Yo siempre he sido un guerrero Buscando lo que yo quiero Las cosas no caen del cielo Solo queda lucha por ello Buscando lo que yo quiero Unaрим sea arroba Buscando lo que yo quiero Gracias.